Bueno, pues hola de nuevo. Seguimos con estos vídeos explicativos para hacer uso de las distintas cuentas de Google. Y vamos a hacer una cuenta de Blogger. Con lo cual, lo primero que nos vamos a hacer es, nos vamos a ir a blogger.com. Y como ya sabéis, una cuenta de Google nos va a dar acceso a todos los servicios. Con lo cual, como veis, como acababa de hacer una cuenta de Google, pues me aparece aquí directamente la última dirección. Si yo quisiera entrar con otra cuenta distinta, pues simplemente pincho aquí iniciar sesión con una cuenta diferente. Aquí tenemos las cuentas que he utilizado. Bueno, pero para que veáis, suponiendo que empezamos de cero, esta la podemos eliminar o podemos añadir una cuenta diferente. Lo que voy a hacer va a ser empezar desde cero. Voy a abrir. Otra ventana. Y vamos a poner blogger.com. Bueno, aquí porque aparece con mi última cuenta, así que voy a abrir una ventana privada. Porque ha entrado con mi cuenta personal. Vale, bueno, pues como decía, vamos a utilizar nuestra cuenta. En el vídeo anterior hicimos una de prueba que era RQtanda. Blogger, perdón. RQtanda.cole. Ponemos nuestra contraseña. Y pinchamos en iniciar sesión. Os recuerdo que como en la cuenta de Google hace una cuenta, se usa la misma cuenta para todos, si entramos luego en otro servicio, por ejemplo, en gmail.com, vamos a aparecer ya identificados. Con lo cual, da igual en qué servicio inicie sesión en Google, una vez que inicias en uno ya estás en todos. Como veis, directamente me ha cargado la cuenta de correo y si entrara, por ejemplo, en YouTube, que es otro de los servicios que vamos a utilizar, veréis que también accedo directamente ya a mi cuenta. Bueno, le damos la bienvenida. Como veis, ya estoy identificado en todos los servicios de Google una vez que entras en uno. Bien, nos pide confirmar nuestro perfil. Como veíamos antes, si hemos hecho una cuenta de Google+, pues simplemente utilizará esa información nuestra en nuestro blog. Si no, pues podemos continuar en Blogger o cambiar a un perfil ilimitado. Bueno, pues continuamos simplemente, no hay ningún problema. Vale, pues ya tenemos nuestra pantalla principal y si vamos a hacer un blog, lógicamente lo primero que vamos a necesitar es pinchar en nuevo blog. Aquí elegimos un título, mis alumnos, pues bueno, van a hacer distintos tipos de blog. Ya sabéis que necesitáis un blog para Science, otro para English, ciencias sociales en quinto, lengua, bueno, en fin, para lo que necesitéis. Vamos a suponer que es un blog de inglés, así que lo llamamos English o, por ejemplo, My English Blog. En la dirección, pues tenemos de nuevo, como sucedía con la cuenta, hay muchísimas direcciones de Blogger que ya están en uso. Con lo cual, si quisiéramos usar, por ejemplo, English, pues ese blog evidentemente ya está utilizado, ya no está disponible. Tendríamos que pensar en otro. Como mi nombre de usuario es Ramón Cutanda, pues si busco Rcutanda English, pues esa dirección, por ejemplo, sí que está disponible. O incluso Rcutanda English Cole o Rcutanda English Cole Esperanza. Es decir, tenéis que ir haciendo distintas variaciones hasta encontrar una dirección que esté libre y que se vea claramente la dirección de qué es el blog. En el caso de inglés es, como digo, Rcutanda English o Ramón Cutanda English. En fin, cualquiera que queramos. Pero si es otra asignatura, pues Rcutanda Lengua o Rcutanda Mates o Matemáticas. En fin, en función del blog que estéis utilizando, pues hacéis la dirección que necesitéis. Bien, pinchamos ya en... bueno, podemos elegir cualquiera de los estilos, cualquiera de los temas, de las plantillas, para definir cómo se va a ver nuestro blog y pinchamos en Crear en Blog. Vale, pues ya tenemos nuestro bloqueado creado con esa dirección. Si pinchamos en Ver Blog, automáticamente se abre una nueva pestaña, una nueva ventana, y aquí arriba tenéis la dirección del blog. Esta es la dirección que luego me tendréis que enviar. Pinchamos con el botón derecho en Copiar y luego me mandáis un correo. Bueno, luego hago otro vídeo explicando el correo. Me mandáis un correo con esa dirección. Bueno, en este caso, como tendréis que hacer varios blogs, más de uno, pues me tendréis que mandar tantas direcciones como blog tengáis. Recordad siempre con botón derecho y Copiar. Bien, más cosas acerca del blog. Bien, los blogs tienen a la derecha, tienen una barra de herramientas y tienen dos tipos de... los blogs tienen dos secciones muy diferentes que dependerá del uso que le vayamos a dar. En la página principal, todo lo que vais viendo aquí en la página principal, eso son lo que se llaman entradas. Las entradas, con el tiempo, se van haciendo antiguas y desaparecen y se archivan. Es decir, nosotros nos vamos y vemos que la última noticia es del 4 de junio. Las noticias anteriores se van archivando. Para acceder a ese archivo, o bien pinchamos en artículos anteriores y cargamos páginas, como veis, ya del 30 de mayo, del 28 de mayo, etc. O, a la derecha, como veis, tenemos también un menú donde podemos ir, por ejemplo, por temas o, como veis, aquí tenemos el archivo de todo lo que se ha publicado en el colegio. Sin embargo, hay también otros apartados que mantienen secciones fijas que no van a cambiar nunca. En el caso de la página del cole, veis que hay una sección que se llama Contacto arriba y otro que pone Aviso legal. Esas son páginas, no son entradas. Estas páginas no se hacen antiguas, no desaparecen, no se archivan, sino que aparecen directamente. Bien, pues nosotros vamos a hacer una página de presentación siempre en nuestro blog para hablar un poco de quiénes somos y demás. Bien, una vez que tenemos aquí el blog, el botón de redactar nos va a hacer una entrada. Eso será lo que normalmente vayamos a hacer, lo que haremos de forma normal cuando usemos nuestro blog. Pero por ahora, como digo, nosotros lo que queremos es una página y no una entrada. Para eso pinchamos en este menú que se llama Menú desplegable y nos vamos a la sección Páginas. En Páginas, aquí ahora sí que podemos hacer una, perdón, no una entrada, una página nueva. Bien, pues pinchamos en Nueva Página y dependiendo de si el blog es en inglés o en español, pues el título será About Me, en inglés, Acerca de mí. Si el blog es en español, pues entonces haremos Sobre Me. Bueno, aquí arriba la barra esta tenéis que pinchar en Entendido para que desaparezca y poder tener acceso a varias herramientas de la barra superior. Vale, pues eso sobre mí. Pues contamos un poco de información. Me llamo Ramón Cutanda, trabajo en el colegio Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra. Pues me gusta la fotografía, los ordenadores, las motos, bla, 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 bla. En fin, hacemos nuestra descripción y simplemente pinchamos en Publicar. Al pinchar en Publicar, si volvemos a nuestra página de nuestro blog, si pinchamos con el botón derecho y le damos al botón de Recargar, o bien si nos vamos aquí arriba y pinchamos el botón de Recargar, no aparece. El motivo por el que no aparece es que las páginas tienen que estar enlazadas de alguna manera. Lo normal es hacer un menú. Como veis aquí en la parte de arriba de la página de nuestro cole, aquí es donde están ancladas las dos páginas que tenemos en la web del cole. Nosotros necesitamos hacer algo parecido, hacer un menú que nos dé acceso a nuestra página. Para eso entramos de nuevo en la configuración de nuestro blog. Vamos de nuevo a... Bueno, si estamos al principio vamos al menú desplegable, si no lo tenemos aquí el menú a la izquierda, una vez que estamos ya trabajando. Y nos vamos a ir a la opción Diseño. Esta opción, como digo, también está disponible desde el menú desplegable que vimos antes. Si vamos a Mis Blocks, volvemos de nuevo aquí al menú desplegable, vemos que tenemos el apartado Diseño. El diseño, pues como sugiere el nombre, nos va a permitir decidir cuál va a ser la distribución de contenidos, qué vamos a tener en nuestra web y dónde va a estar. En el caso del menú, vamos a añadirlo arriba. Cuando le añadimos algo extra a Blogger, se llama Gadget. Vamos a añadir un Gadget y en este caso lo que vamos a hacer es un menú. Con lo cual vamos buscando, buscamos, 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 hasta que encontremos nuestro menú. No hay ningún menú porque tenemos que ir directamente a la opción Páginas. Para agregar el menú de Páginas, pinchamos en Más y entonces en la parte de arriba, bueno, ponemos el título que queremos y seleccionamos qué páginas queremos que aparezcan. Pues queremos que aparezcan la página principal, para ir al inicio, y la página que acabamos de crear sobre mí. Bien, pues simplemente pinchamos ahora en Guardar. Para guardar los cambios, vamos de nuevo a la página. Vemos que no aparecen los cambios porque tenemos que recargar. Antes he recargado aquí arriba, ahora voy a hacerlo con el botón derecho y el círculo de recargar. Y vemos como ahora ya aparece la página principal y aparece el menú sobre mí con lo que hemos escrito. Si queremos modificar algo, como veis, tenemos que estar identificados arriba, si no, esto evidentemente no aparecería. Pero podemos pinchar en el lápiz que aparece aquí para poder modificar cualquier dato, cualquier cosa, etc. Le damos a Actualizar y con eso ya lo tendríamos. Otra cuestión obligatoria que tenéis que tener en el blog, que todos mis alumnos tenéis que tener en el blog, es una sección de enlaces para que directamente, bueno, voy a darle a ver el blog, para que desde el blog, desde aquí, se pueda acceder a todos los blogs que tengáis. Para eso nos vamos de nuevo a la menú de configuración, nos vamos otra vez y vamos a añadir en el diseño, vamos a añadir otro gadget. En este caso lo vamos a añadir en el lateral. Tenemos aquí, como veis, datos personales y archivo del blog. Datos personales y no hay ningún archivo porque todavía no hemos publicado nada. Luego aparecerá solo. Pinchamos en añadir un gadget y nos vamos a ir a la opción que está aquí abajo. A ver, me lo he saltado. Vale, vamos a buscar imagen, presentación, lista de enlaces. Lista de enlaces vemos que pone muestra un conjunto de tus blogs, páginas web o sitios favoritos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llamar, de nuevo, si el blog es en inglés, lo llamaremos My Blogs o My Web Pages, My Websites. Si el blog es en español, por ejemplo, en lengua, en ciencias sociales, en mates, etcétera, pues mis webs, por ejemplo. Aquí no hace falta poner nada, normalmente se ordena por orden alfabético, para que quede mejor ponemos el nombre del sitio. Entonces puedo poner, por ejemplo, este blog es el de inglés, pues entonces puedo poner My Spanish Blog. Y entonces aquí pondría la dirección, pues eso, Ramón CutandaLengua.blogspot.com.es ¿De dónde saco yo esa dirección? Bien, pues os recuerdo que arriba, cuando abrís los distintos blogs que os vais creando, arriba aparecía la dirección. Este era el de Science, pues igual que os habéis hecho este blog, tenéis que, en el apartado de mis blogs, acordaos que tendríais que hacer un nuevo blog, nuevo blog, nuevo blog, hacer uno para Science, otro para inglés, otro para matemáticas, lengua, en fin, todos los que necesitéis. Cuando ya tengáis la dirección, eso entonces lo copiáis y habría que pegarlo aquí, en todos los blogs. Con lo cual le damos a añadir enlace, vamos a añadir otro, por ejemplo, a ver, este era el de My Spanish, pero vamos a añadir, como era este de Science, English, My English Blog. Y pego la dirección, bueno, esta es la de Science, pues lo cambio, English Blog, a añadir enlace. Y así seguiríamos añadiendo todos los enlaces que tengamos. Pinchamos en Guardar y de nuevo nos vamos al blog, sigue sin aparecer, recordemos, siempre que hacemos un cambio es necesario actualizar y recargar. Para eso podemos, como decía, recargarlo aquí, recargarlo aquí y ahora vamos a hacerlo de otra manera que es pulsando la tecla F5. Con la tecla F5 también se recarga y como veis ya aparece aquí Mis Webs, que en realidad debería ser My Websites, porque esto está en inglés. Con lo cual podemos también dar aquí en Editar y podemos poner My Websites. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de creación y configuración de los blogs. Más adelante haremos más vídeos explicando ya cómo empezar a hacer entradas, cómo etiquetarlas, categorizarlas, en fin. Iremos viendo más cosillas sobre los blogs, pero de momento para empezar a trabajar con esto es suficiente. Y nada, pues nos quedaría un vídeo de momento acerca del correo de Gmail y con eso habremos terminado. ¡Gracias!